La Nota Económica en Noticias Urabá con el patrocinio de Prefa Urabá El Black Friday o Viernes Negro originalmente es el viernes antes que empiece la temporada navideña Generalmente se celebra en la cuarta semana de noviembre Este día es en el que las tiendas online y físicas bajan sus precios y lanzan promociones para incentivar las compras Es la oportunidad de hacer sus compras de regalos navideños o simplemente para empezar el año estrenando Estas se han popularizado tanto que hoy se replica la fecha en países como México, Argentina y Colombia El Black Friday Colombia ahora es parte de las fechas importantes tanto para el comercio como para la gente En un día común se registran 86 mil transacciones en línea aproximadamente En un viernes negro como el del año 2015 se llegaron a las 180 mil transacciones Según datos de una de las plataformas que impulsó este día de promociones Quien tenga previsto hacer compras de fin de año de artículos navideños, electrónicos, de cómputo, etc. Este 25 de noviembre es buena fecha para hacerse a estos artículos con precios rebajados Interesante dinámica económica que busca mover, rotar los inventarios existentes en los almacenes Y darle cabida a inventarios de mercancía más modernos y actualizados Al margen de generar un flujo de caja en todas las compañías que ofrecen sus productos en promoción Soy Carlos Vanguero, feliz día para todos Gracias por ver el video